Hola a todos amigos, mi nombre es Esmeralda y los invito a suscribirse al canal del Calentanito. A todos amigos, mi nombre es Esmeralda y los invito a suscribirse al canal del Calentanito. A todos amigos, mi nombre es Esmeralda y los invito a suscribirse al canal del Calentanito. A todos amigos, mi nombre es Esmeralda y los invito a suscribirse al canal del Calentanito. A todos amigos, mi nombre es Esmeralda y los invito a suscribirse al canal del Calentanito. A todos amigos, mi nombre es Esmeralda y los invito a suscribirse al canal del Calentanito. ¡Fuera de ver! ¡Fuera de ver! ¡Fuera de ver! ¡Fuera de ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!